Bueno, auspiciado por muchas empresas de Villa Gesell que mueven y mueven para que tengamos a un paso del fin de semana todas estas muy buenas opciones en un lugar bellísimo de Gesell, ¿no? Sí, como en la parte del hotel ahí, bueno, está en la avenida 1, número 855, bueno, la verdad que el lugar es espectacular, muy grande, nos ofrece un menú variado, va a haber un menú especial, creo que este 7 nos elegimos, Pizza Party va a haber. Qué bueno. Así que, bueno, va a haber un poco igual también para cenar, así que bueno, va a estar lindo. Bueno, creo que va a haber mucha gente, esperamos que venga mucha gente y bueno, los invitamos para las próximas fechas también. Te cuento quién es Lautaro Rodríguez. Cómo no. Que por ahí la gente no lo conoce. Lautaro es cuarista de Valeria Lynch. Ah, mira vos. Hace años que trabaja con ella, estuvo en Mirta Legrán, estuvo en Susana Jiménez, estuvo cantando con Jalera Pastoruti, con Los Nocheros. Es una persona muy conocida, así que bueno, va a estar muy bueno, la verdad que es excelente. Buenísimo. Bueno, para agendarlo, 7 de septiembre, con stand-by, bueno, para gente como uno de treinta y pico, no, un poquito más. Sí, exactamente. Para bailar música de los setenta y los ochenta, bueno, me imagino tantos amigos disfrutando de una noche de esta, ¿no? Salíndonos un poquito del reggaetón y esta música que no nos incluye, pero también hay mucha movida en Villa Gesell con el tema de la salsa, el mambo, el merengue, el cha-cha-cha, para el 14 de septiembre. Sí, que viene Son de La Habana, que es un grupo de amigos, somos, la verdad que son una maravilla lo que tocan, son una banda en vivo, una orquesta cubana en vino, son de Mar del Plata, son muy conocidos. Y bueno, vienen a tocarnos en vivo, la verdad que son excelentes. Va a haber música también conocida, viste, pop, bueno, todos los temas conocidos del momento. Más esto de salsa, boleros, bueno, rumba también, bueno, de todo un poco. Buenísimo, con cena, con todo, en un lugar bellísimo de Gesell. Les recordamos el número, 2255-5241-53 y 2255-52578 para ir haciendo las reservas. Puede ser para este viernes 7, para el 14 o para el 21, ¿no? Exactamente, sí, sí. Alejandra, un cariño grande y te esperamos por aquí para que nos vayas anticipando estas fechas que ya están programadas y mover un poquito estas noches de show, música y baile allí en el Hotel Bahía, ¿eh? Te esperamos por aquí cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias y los espero, espero que puedas venir, ¿eh? Me anoto un stand-by el 7. Dale, cómo no, cómo no. Por ahí me atrevo en alguna clase de mambo y cha-cha-cha, veremos. Y, ¿por qué no? Porque no va a haber clases también de rock, ¿eh? Ah, mirá vos. Ah, genial. Sí, sí, va a estar listo. Buenísimo. Gracias, Ale. Muchas gracias a vos, un beso para todos. Hasta luego, Dito. Alejandra Guadagnino, del vivero Doña Cassia, que, bueno, promueve este tipo de noches increíbles, viernes increíbles para no perdérselo, noches de show, música y baile. El viernes 7, este próximo viernes, con stand-by para bailar rock internacional, 70, 80, bueno, va a haber clases también. Son de La Habana, para el viernes 14 de septiembre, y Lautaro Rodríguez, como decía, para el 21 Clásicos de Siempre, una gran voz argentina que ha trabajado con grandes de la música, lo vamos a tener aquí, en Villa Gesell, en el Hotel Bahía, en Avenida 1 al 800. No se lo pierdan, les recuerdo, para reservas, 2255-5241-53 o 522578.